Hola chicas y chicos, bienvenido una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me he visto de la semana. Muchos besitos y en el vídeo de hoy, por petición popular, os traigo mi regalito de Reyes, o sea de Navidad, de Navidad. Tanto de Reyes como de Papá Noel, lo que me ha regalado el bombón, lo que me ha regalado mis papis, lo que me han enviado así de regalito. Todo, todo, todo lo voy a enseñar, así que si no te quieres perder, pues este haul que es de regalito, idea y cosa de que me han llegado por... Así que si no te quieres perder este videito de mis regalos de Navidad, quédate donde está y como se dice, ¡déntelo vídeo! Bueno chicas, lo primero de todo, feliz ya inicio de año, no sé si he felicitado el año, no lo he felicitado. Esperamos que este 2022 haya una mejoría, pues, de año para todo el mundo, que vayamos saliendo ya de todo esto que nos viene persiguiendo ya casi dos añitos y que este año sea el año de la mejoría y de que ya vayamos olvidando todo lo que viene por aquí. En fin, dicho esto, os voy a enseñar mis regalitos. Bueno chicas, el primer regalo que fue un autorregalo de Navidad y es que me compré el centro de planchado, lo cogí en el Black Friday y cogí el centro de planchado de Roventa, va genial, os pondré un clip por aquí, pero vamos, increíblemente bien y lo recomiendo muchísimo, si alguna vez tenéis pensado cambiar de plancha o independizáis, no tenéis o lo que sea, es un poquitín más caro, pero se agradece la vida mil por mil porque es que plancha en un minuto y solo. Me meto con los regalitos. Por aquí, los regalos de mi papi. Y en esta ocasión que me han regalado, pues me compraron estas zapatillitas de estar en casa que son monísimas, monísimas, monísimas y estas las voy a estrenar ya porque me han quedado geniales, me han quedado súper bien. Y me lo cogieron junto con este pijamita de primar, que el pijama sí me ha quedado pequeño de la parte de la sudadera porque es la talla S y me queda corta de brazos, o sea, me queda perfecto de pantalón, me queda perfecto de todo, pero los brazos me quedan cortos. Entonces, pues lo voy a tener que ir a descambiar, como tiene su tique regalo, pues iré y me cogeré otro modelo, cogeré cualquier otra cosa, pero este sí lo voy a tener que devolver. Y también otra cosa que me hacía muchísima falta era el número 3, que esto lo pedí yo, lo puse yo en la carta. El número 3 de Olaplex, que es, pues eso, como el tratamiento que te pones de medio a punta para luego, antes de lavarte el pelo, antes de lavarte el caballo, para que se te quede más suave, más sedoso y todo eso. Pues este también, de parte de mis papis, me lo mandaron. Bueno, mi hermana es más bonita que nada, y nos hizo a toda la familia y a sus amigos más cercanos, más allegados, nos hizo este regalo que es súper bonito de parte de toda la familia. Nos escribió una cartita súper bonita a todos, cada uno la suya, y nos metió dentro de un sobre a todos sus familiares, a toda la gente más cercana a ella, a la gente que más quiere, que me parece una idea súper original y súper bonita. Nos metió, que ya es mucho de jugar al Euromillón, pues nos metió un ticket, una jugada a cada uno, y nos hizo este detalle que es súper original y es uno de los regalos que me han hecho a mí en mi vida, que más me ha gustado, fijaros. Y es un, como un, lo ha hecho ella todo manual, es una bolsita llena de cosas y trae una pinza, una goma de borrado, un corazón, una gomita, trae una moneda, trae una velita, y entonces dice, un corazón para que sepas que eres amada, una moneda para que nunca estés totalmente en quiebra, una tirita para curarte cuando estés herida, una vela para iluminar el camino en días sin brillo, una cuerda para mantenernos unidas en tiempos difíciles, una goma elástica para cuando te estiran hasta tus límites, una goma de borrar para borrar los días malos, un tornillo para cuando pierdas el tuyo, una pinza para que se te vaya de vez en cuando, una sonrisa para construir una vida llena de sueños, te quiero hermana. El mejor regalo que me han hecho nunca. Me parece súper original, lo escribió ella y aquí ha metido pues todas las cositas, así que esto lo voy a guardar con mucho cariño en mi caja de las cosas especiales, porque ha sido uno de los regalos que más me han gustado, más originales y que más me han gustado de hace muchísimo tiempo. La jugadita de la buena suerte y el texto, que me parece buenísimo. Otro le regaló al bombón y a mi hermano y en fin, a todos por sus seres más cercanos. Eso de parte de mi familia, que nos lo dimos en Nochebuena. Luego, ¿qué más cositas os enseño? Los Reyes Magos me trajeron esta colonia de soplo, de Mercadona, que me gusta muchísimo. Trae la colonia más la crema, ahí podéis ver. Y luego viene en este bolso tan cuqui, que no me puede ser más bonito y que está más en tendencia, que mirad que monada. Es como un bolsito peluche, me encanta. A la vez que creo que lo voy a poner por aquí, me parece amor. Con esto así, si lo lleva, lo quiere llevar, o estilo neceser, o lo que quiera. Si me notáis la voz un poquito cogida, es que tengo una congestión, un resfriado increíble. Y bueno, os enseño el bote de colonia, que es este, en oro rosita, y el bote de crema es así, de 100. Y el bolsito trae también su cadena, por si lo quieren utilizar con cadena, una cadena así como en oro rosa, que me parece monísimo. Eso fue Reyes. Otro de los regalitos que he recibido esta Navidad es el libro de peli larga. O sea, hace ya dos meses o tres, me cogí el filtro, con los recambios que pillé una oferta. Noto, solamente con el filtro, sin haber hecho nada más, el pelo y la piel de mis niñas y la mía, no se reseca, el pelo me dura limpio una semana sin hacer nada más, sin cambiar de champú, sin hacer nada de nada, sin echarme más, sin hacer nada. Te dura el pelo mucho más limpio y el cuerpo menos reseco y menos, pues eso. Menos áspero. El libro te viene así, con un blog de notas y un separador, y estoy deseando, ya le he echado un ojo, pero estoy deseando, pues de ponerme, cogerme una libretita y ir sacando la receta de los champú, en fin, irme haciendo mi croquis y mis cositas, y este va a ir aquí o allí, no lo voy a poner muy lejos, para cuando me haga falta ir le echando un ojo. Otro de los regalos top de esta Navidad, han sido estas zapatillas, que viene con su bolsa para guardarlas, y son de la marca de Bimba y Lola, me gustan muchísimo, mirad que bonitas son, son como en gris, y lleva esta listita en naranja así, como más, pues flúor, ¿no? Sería un color así flúor. Me han encantado, me gustan muchísimo, me... creo que combinan mucho para, pues para diario, para ir cómoda, pero es un color así neutro y me han gustado bastante. Y estas sí, me las trajeron los reyes, y os voy a seguir enseñando más regalitas. De Mercadona, me cayó también aquí más cositas de cosmética, y por aquí... ¿Qué me sale por aquí? Los reyes son muy inteligentes, sabe que me gustan mucho las cosas de Mercadona, y mirad, me echaron lo poquito que me quedaba por comprar de la gama Cosmia de este año, porque la paleta me la compré yo, me quedaba el lapicito este de dos puntas, en negro y en gris, que tiene como destellito, tiene muy buena pinta, la esponjita esta para el maquillaje que trae su cápsula para guardarla y llevártela de viaje, el brillito este de labios, que me gusta mucho, estoy deseando de probarlo porque no lo he abierto, es en este tono, y me parece muy mono, y por último, los dos esmaltes, tanto este como en gris plata, ahí lo podéis ver, y este en el mismo tono que el pintalabios, que creo que me la había pintado de ese tono antes de volverme a hacerme la uña, y pues para ver los colores y aprovechar un poquito los pintauñas. Y todo esto me vino de Mercadona. Otro de los regalitos de esta Navidad ha sido de Sephora, y pues eso, son muy listos y muy inteligentes estos rayos magos, y me han echado justo lo que necesitaba. Los dos spray fijadores para después del maquillaje, spray fijador de Urban Decay, pues trae dos botecitos, que ya tengo para mucho tiempo, porque eso tarda en gastarse, la base muy hidratante de Huda Beauty, esta base, es como una prebase del maquillaje, pero como muy hidratante, para que te hidrate muy bien la cara. Y luego me llegó también este pack de Benefit, que trae todos los básicos, basiquísimos, que esto está genial, trae los polvos Hula, el lápiz de ceja, el rimel, y el de por profesional, el reductor de poros, que también es un básico, básico de Benefit, y es muy bueno. Muy recomendable, los packs de Navidad, que te viene todo junto, creo que todo esto, casi al precio de los polvos, así que genial, 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 y estos rayos son muy inteligentes, y muy ahorradores, así que, esto de Sephora, me ha venido genial. Y ya por último, y ya por último, os voy a enseñar, este cajotote de Shane, que me llegó también, pues, en agradecimiento, a estar colaborando con ellos, y trabajando con ellos, y os lo enseñé un poco, por las historias de Instagram, y os pregunté, y me dijisteis, casi todas, sí, por favor, enseñaros a los que te han mandado, así que esto lo tengo lleno de paquetitos, lo voy a poner aquí en el suelo, y os lo voy a ir enseñando. Bueno, en esta primera caja que me sale, que yo pensaba que era, como en plan, alguna colonia o algo, porque el bote es que, es que es la leche. Una botella, de agua para llevar, ahí lo podéis ver, con su tapón, de estas que son metálicas, para que aguante, el frío o el calor, y lleva como estilo bolso, se está llevando ahora muchísimo, para llevar el café, para transportar la bebida, estilo para colgar, me parece monísima, y esto pues me venía en esta caja, os voy a ir enseñando unos paquetitos. En esta bolsita de terciopelo, que trae su asa y todo, es como un estilo bolso, dentro viene una bufanda, muy mona, en tonos marrones, así de cuadritos, y dos calcetines, súper calentitos, súper calentitos, en los mismos tonos, así también, muy bonito. En esta cajita, que pone Shane, mirad que monada, una lámpara, que la voy a poner, pues por aquí, por el cuarto de maquillaje, y tiene luz, que no sé si habrá que ponerle pila, ah, no, va cargada con un cable a batería, pero, pues eso tiene luz, me parece muy mona, y muy bonita, trae el cable del cargador, y de la marca de Mod, me echaron estas dos cajitas, que, ¿qué trae? Pues trae el conjunto para dormir, como de seda, de antifas, y la bolsita para guardarlo, que me parece monísimo, para hacer un regalo, para cualquier cosita, me parece genial. Luego, ¿qué más cosas? Me echaron de la zona de belleza, maquillaje, pintalabios, cositas de estas de, pues eso, de belleza, súper chulo. Luego, en esta bolsa, mirad qué cosa más, más cuqui, viene un gorrito, así como de lana, de Hello Kitty, y unos colgantitos, unos pendientitos y colgantitos, que esto se los voy a dar a mi niña, es un detallazo, es un detallazo que tengan estos detalles, con, con la gente que, colaboran, la verdad, de ahí son pines, y colgantitos, muy buenos de Hello Kitty, muy chulos, y yo en mi época, fui una fanática de Hello Kitty, luego por aquí, conjuntos deportivos, un top deportivo, que ahora que me voy a apuntar al gimnasio, pues me va a venir genial, y por aquí, el otro era el top, y este es el pantalón, es decir, que te hace el conjunto completamente deportivo, más cositas en esta caja, otra caja que venía dentro, de la grande, que es como de esta marca, y es de ropa, de ropa interior, que dentro de Shein, pues son marcas que venden, y venía este sujetador, que me parece buenísimo, porque no lleva costuras ninguna, es como completamente invisible, y luego por atrás, viene pues con su cierre, con sus corchetitas, super bien, y también venían, pues, dos partes de abajo, como dos braguitas así, de ropa interior también, de estas así, sin costura, super invisible, y super bonita, me ha gustado mucho, y también por último ya, para cargar todo tipo de dispositivos, con USB, y este pañuelito, que me gusta muchísimo, que es de la marca de Mod, para colgárselo a un bolso, bien planchadito, o para el pelo, para una coleta, me gusta muchísimo, es como, como de seda, 100% seda, y de la marca de ellos, de Mod, la combinación con blanco y negro, me parece buenísima, y ya está chicas, te han sido mis regalitos, de Navidad, que espero que os haya gustado el vídeo, que es simplemente un vídeo, pues de chorreteo, de golizmear, y de entretenerte un ratito, y ya está, que a mí me gusta ver mucho, este tipo de vídeo, por eso es con la única intención, con la que lo hago, que hasta aquí el vídeo, que espero que os haya gustado, que sea así, déjame dedito arriba, no olvides suscribirte, porque ya se vienen todos los vídeos nuevos, de este nuevo año, con cosas muy interesantes, y que nos vemos muy prontito en el siguiente, os quiero muchísimo, un besazo, y... ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!